Por ejemplo, la Contraloría ha hecho una observación en relación a los pozos que está haciendo el GRAC como solución, digamos, paliatoria a los hundimientos ocasionados por la filtración de aguas de la fase 1. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Realmente están haciendo pozos donde no deben o utilizando los tubos que dicen que no son porque están utilizando otras medidas? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y fíjate que es una obra y una intervención que se debió de hacer hace muchos años, porque los deslizamientos no son de ahora. Claro, los denunció primeramente Daniel Verabayón. Pero nunca hicieron nada y nuestra gestión logró que el gobierno lo declare en estado de emergencia, cosa que no había un precedente. Pero también ya porque estamos en una situación realmente crítica. Pero vimos los pasos y nos preocupamos por gestionar los recursos. Yo creo que no ha habido mucha diferencia entre el 2015 cuando ingresamos y el 2014 cuando debieron tener acciones. Bueno, ¿pero qué ha pasado con los pasos? Es una apreciación errada de Contraloría. El gerente ejecutivo de Autodema ha respondido a cada una de las observaciones de Contraloría de manera técnica porque acá no se está alterando la calidad ni el diámetro de la tubería y esto ha sido respondido. Lo que no deja de sorprendernos es este show mediático en el cual está incurriendo Contraloría. En principio porque hay una gran diferencia entre advertir riesgos y encontrar responsabilidades. Acá, advertir riesgos es una advertencia de que podría haber algún problema más adelante por una u otra situación. Incluso Fernando Vargas, que es más técnico y entendido en la materia, nos ha indicado que han hecho una evaluación que técnicamente ni siquiera tiene pies ni cabeza y él lo ha respondido. Pero a pesar de las respuestas y de haber mostrado los documentos que ha entregado, aparecen notas de prensa como si fuéramos unos irresponsables en la ejecución de este trabajo. Cuando en realidad le estamos haciendo un trabajo que debió hacerse mucho tiempo. ¿No habría hecho un acuerdo, tu gestión con Contraloría para una especie de acompañamiento? O sea, estaría muy bien que se hagan estas observaciones precisamente antes de cometer algún error, que todos somos pasibles de cometer errores. Y qué bueno que lo recuerdas, porque fue lo primero que hicimos dentro de los primeros 100 días. Hacen un acompañamiento, por supuesto. ¿Y cómo se expresa ese acompañamiento? Por supuesto que sí, el acompañamiento se expresa precisamente a través de advertencias de riesgos. Tenemos un acompañamiento permanente, tanto en la ejecución de obras como en los procesos de selección. ¿Y las ha hecho y el CRAA, digamos, ha corregido cosas en relación a eso? Claro, nosotros tenemos varios casos en donde ellos hacen observaciones, advierten algún riesgo, y el gobierno regional tiene un equipo dedicado exclusivamente a responder y a levantar observaciones. Entonces, este no es el único caso. Tú sabes que nosotros tenemos muchísimas obras en la región. De las que yo te hablo son de las emblemáticas y grandes de nuestra gestión, pero si hablamos de proyectos medianos o chicos, tenemos una centena. De adquisiciones, hace unas semanas el Consejo Regional emitió el informe finalmente de una comisión que preside Abelino Roncaya, que no es un opositor a la gestión, donde encuentran realmente responsabilidades y varias cosas más que cuestionables en relación a la adquisición de estas máquinas de coser, que se ha fraccionado la compra, que se ha... Y lo que llama la atención ahí es que el proveedor fue un aportante de tu campaña electoral, según se ha dicho en este informe. ¿Cuál es tu respuesta? En primer lugar, el informe del Consejo Regional se aísla mucho el que dio contra la orilla. Concluye en un fraccionamiento, que es una cuestión grave, y que coincidentemente en el informe de Contraloría no se concluye en un fraccionamiento. Y esto ha sido ampliamente explicado. O sea, si Contraloría no encuentra fraccionamiento, ¿cómo lo encuentra el Consejo? Ahí vamos, hay quizá una presión por mostrar algún resultado de la labor de fiscalización del Consejo Regional, es probable, porque hay presión mediática también en este sentido. En segundo lugar, se dice de que quien ganó habría tenido una relación con mi campaña. Pero el señor, o la señora creo que es la dueña de la empresa, no figura en mi lista de aportantes. Pero hubo una actividad y hay unas fotos... En una caravana, encuentra un montón de gente, se suma, y tú no tomas lista para luego tenerlos registrados en tu campaña. Y no entregaron dos máquinas de coser. Eso sí es una responsabilidad administrativa de quien estuvo en la jefatura de almacén, quien lideró también el proyecto de inversión pública. Y al respecto, se están siguiendo los procesos sancionadores por esas faltas administrativas. ¿Todas esas personas que han estado involucradas en este proceso, concretamente, siguen trabajando en el GRAN? No. ¿Ninguna? No, porque estamos hablando del administrador que tuvimos el primer año, del jefe de almacén que tuvimos el primer año, del jefe de logística del primer año. Todos ellos ya no están... Bueno, pero la gente se pregunta, ¿en verdad nadie sacó provecho de esta compra tan rara, más allá de que si realmente tuvo o no tuvo que ver con un aportante de campaña? O sea, ¿algo ha habido ahí? No hay ningún dictamen que diga de que alguien ha sacado provecho. Creo que hay que saber diferenciar. Lo que se concluye son cuestiones administrativas sobre las cuales se están tomando acciones como corresponde. Y no las estamos dejando prescribir, Mabel, porque a veces es una práctica usual en la administración pública. Inmediatamente, por el proceso de acompañamiento que tenemos, abrimos proceso. Efectivamente, la corrupción en realidad es una práctica usual en la administración pública y a todo nivel. Más allá de este convenio que hicieron con Contraloría, ¿cómo controlas eso en una institución más o menos grande, donde es bien difícil, al parecer no sé si esto realmente está funcionando o no, pero de haber actos de corrupción los hay, es imposible decir que no los hay. O sea, no creo que por buena voluntad que hubiera, ¿no es cierto?, se pudiera decir eso. Más con estas cosas que vemos a nivel nacional, hasta qué punto en general la corrupción ha penetrado, ¿no?, incluyendo empresarios, funcionarios de nivel medio o alto, ¿no?, y hasta presidentes de la República. Entonces, es difícil que una institución se sustraiga de esto. ¿Cuál es tu evaluación, digamos, objetiva, tratando de ser autocríticos también, en relación a cómo se ha combatido la corrupción saliendo de tu gestión? ¿Va a haber denuncias como está ocurriendo con la anterior y con la anterior y con toda administración de recursos que hay? Estamos trabajando para que no haya, precisamente a través del control preventivo. Al tener estas acciones de control preventivo, no debes de lamentarte en el futuro. Y no solamente el acompañamiento de Contraloría, sino también tenemos un equipo, podríamos decir, de auditoría interna, que se encarga de hacer seguimiento a lo que se maneja en la sede. Ahora, evidentemente, Manuel, Mabel, tú tienes muchas unidades ejecutoras, unidades ejecutoras de salud, educación, agricultura, entre otras, que manejan sus propios presupuestos, que forman parte del gobierno regional, pero que también manejan sus propios presupuestos, sus propias decisiones, y en los cuales también estamos tratando de hacer un acompañamiento. ¿En el caso de los kits escolares se llegó alguna sanción? Sí, sí, hubo responsabilidades administrativas en su caso, y también se tomó acciones de manera inmediata. En estas inversiones grandes que va a haber, Arequipa, La Joya, Variante y Chumayo, ¿qué medidas se toman para que no ocurran? Bueno, fíjate que proyectos grandes los tenemos en ejecución, y no han tenido mayores problemas, y ha habido también actos de control de parte de la Contraloría. Bueno, ¿en la variante se están haciendo unas denuncias sobre que no habría tenido el dinero? Advertencias, y creo que de eso podemos hablar ampliamente, ante el desconocimiento de mucha gente que es bastante ligero para denunciar y para generar ciertas percepciones que no se ajustan a lo que estamos haciendo en la gestión. ¿En la variante de Chumayo todo está correcto, afirmas? Sí, afirmo en el sentido de que todas las denuncias que han venido, casualmente de personajes que solamente aparecen en época electoral y que parecen esbirros de ciertos actores políticos, ahora tratan de desacreditar una obra importante que merece la gestión. Y puedo desvirtuar muchas de estas cosas que se han dicho, de que no teníamos terrenos saneados para poder contratar, de que no teníamos los recursos. Falso. Los recursos los teníamos. No puedes lanzar una licitación si no tienes el presupuesto. En segundo lugar, la ley te permite tener por lo menos un compromiso de compra-venta de terrenos, y en este caso nosotros hemos hecho que abunde en los mecanismos legales, porque logramos que la variante de Chumayo sea declarada de interés nacional y que pueda ser sujeta a expropiaciones, con lo cual no había ningún riesgo de que alguien se resista a vender sus terrenos o de entregar los terrenos al propietario. Luego se ha dicho que incrementó de costos. Sí, señor. Incrementó porque incrementaron los componentes. Incrementó el drenaje porque no queríamos que suceda en la primera etapa este emposamiento que hay cuando llueve y baja todo el agua del Cerro Colorado y de las zonas de cultivo. Esas mejoras, por supuesto, que se han tenido que dar y están absolutamente justificadas. Por eso es que Contraloría, cuando hace sus informes de control, no advierte que haya una sobrevaloración. ¿Ya había un control sobre este tramo 3? Nosotros hemos sido, Mabel, controlados hasta tres veces en variante de Chumayo y hasta tres veces en Majes Iguas II y un número similar en la construcción de los hospitales que tenemos en provincias. ¿Y ha habido observaciones? Ha habido, claro, porque siempre hay observaciones administrativas o de alguna índole que siempre pueden generar un riesgo. No tienes obras perfectas que cumplan al pie de la letra todo porque a veces en el mismo terreno te encuentras con sorpresas. Muy bien, bueno, seguramente nos quedan temas en el tintero. Muchas gracias, Amira, por estar con nosotros. La oportunidad de aclarar varios temas de coyuntura. Gracias. Muy bien, hacemos una pausa.